¿Hablamos en coreano? Yo no quiero hablar en coreano ¿De cuántas megas es tu internet? Yo utilizo de 100 megabytes Pero se sale como 12 Para descargar una cosa Y entonces se sale 12 megabytes ¿Entiende eso? Eso es solamente velocidad Aurelion Sol No sé Me da miedo Es que hay muchos que juegan Aurelion Sol A de no yo también jugaba con Aurelion Sol pero Yo pienso que no es tan bueno Aún así saque penta Ha ha chici suerte Si Tu hiciste penta Timo jungle ¿Está trolleando o realmente lo juega en la jungle? Tú lo verás ¿Por qué todo el mundo piensa que cuando yo juego con Timo jungle es como un trolle? Yo no entiendo Yo creo mucho con eso Además no está muy débil No está muy débil Está bien Pero el principio está muy débil Demasiado débil Pero con tiempo Va a ser más fuerte Va a ser más fuerte ¿Aurelion Sol está bueno? ¿Tú lo verás Es bueno ¡Ay por favor! ¡Flecia! 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 Así 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 Es necesario a farmear mucho para tener mucho dinero primeramente necesita mucho dinero para ser más fuerte ahora yo ahora yo soy está bueno ahora yo soy es bueno tan solo mira cómo evitar el daño se puede hacer varón en 20 minutos yo voy yo dije flashe tiene daño por qué se fueron ahí porque estaban peleando además a mí no me gusta jugar con timo ap no es bueno si yo estoy en la línea entonces puede ser ap pero estoy humbuleando mira aurelion sol me da miedo eso me pasa es muy vamos estamos bien además timo es muy fácil solamente necesita darle como algo tata 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 ya entonces gana todo sólo poner bongo y darle una q y darle tú ya es todo es todo por favor porque se muere por todo día me da miedo sólo farmea no se puede darle mucho que la 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 ¿Quieres apostar raroque? Terminal. Nos basta. Aurelion. Au no 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 no. Vamos. Claro. sed. ¿Ponde? ¿Qué pasa si se llaman? ¿Qué? Ya está bien LOL es común Pero tenía que poner este smite No es azul Si con azul es mejor Lojo no es bueno Continuo Por eso yo pongo azul Porque No tiene slow LOL también sería bueno pero es azul mejor Si tengo mucho Algo así entonces Pero no lo es Estamos bien verdad Vamos para el dragón El bot está ganando Entonces podemos hacer Baja Por favor Aurelion Sol Yo dije a mí no me gusta Que lo juegue Yo voy para mid Voy 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 Por favor Por favor Por qué hacen esto Pero Twitch tiene una basura Y para Vamos ven Parus ven Con lo que quieras Que difícil Ya está bien Parus Y tú ULTI No 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 vaya No vaya Te vas a matar Te vas a matar Yo no tengo vida Mira Mira Aurelion Sol ¿Por eso yo No me gusta Ya estábola ¿Por qué Jimmy? En esta Uncopas Busca ¿Por qué? Hay una Aurelion Sol ¿Por qué él está ahí? No lo he visto, ahhh Buinzu Si yo tengo Buinzu y entonces puedo hacer esto Nada con nada problema Yo voy a ser más fuerte Ya vamos Ahora Mira, ya se puede hacer Ahora, esta hora Ne Personally, así como para ¿Qué puedo hacer, resto de mundo? Este mundo ¡Chinzid, Sitzid, Sitzid P ball. No tú no tú Tenemos esa hora ¿Por qué? ¿Por tutte? ¿Por qué? Me tiro por ahí, esto es emoción fuerte para mí, yo no lo puedo creer todavía, demasiado fuerte, ¿verdad? No puedes creer eso. No puedes creer este daño, yo tampoco podía creer eso. Voy, voy sin Jesus, ven. Yo me volveré. Ya, está bien. ¿Y estás en Corea? No, yo no estoy en Corea. Yo estoy en el Fulgur Dominicana. No, yo no estoy en el Fulgur Dominicana. Yo no vivo en Corea, por eso yo puedo tener así. ¿Y tú no tienes así? ¿Cuánto tú tienes? Quisiera, a mí me gustaría estar en mi país, pero... Tan, 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 tan. Dos minutos. Tengo 88 y entonces es casi igual. Yo y yo tenemos igual. 88 y... ¿Qué estás haciendo? ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? ¡Quién viene aquí! ¡Quién viene aquí! Pero los FPS me van. 78, ¿verdad? ¿verdad? Yo tengo, mira, 100. ¡Quién viene aquí! ¡Quién viene aquí! ¡Maldito! Y no tiene nada de sus... ¡Stain! Ahora vas a ver si... Se arma. ¡Oh! ¡También! 20 segundos ¿Qué hace este Aureliusor? Se nota que eres super bueno, estoy seguro que con otro campeón juegas mejor. ¿Quién es Kume? A mí no me gusta jugar con otro tanto. Antes un poco de tiempo jugaba con Nidalee. Ahora, Lomboli, Teemo es mi main ahora mismo. Es divertido jugar con estos. Si no es divertido entonces yo no juego. Era antes de Gerasi, Victory y estas cosas. Pero siempre me decían que eres un suscriptor. Así. Aureliusor. Es un lisa de Troll. Oh, Shinji. La Pain. Qué pobrecito esta Pain. Es Slank? Sí. Slank. Vamos. ¿Qué te parece? ¿En dónde? ¿Qué te parece que yo estoy ahora? No, no. No, no. No, no, no. No, no. ¿Qué te parece que yo estoy en Mis Mildesor? No. Es minuto. No. No, no, no. Lo he debo. No, no. No, no, no. No, no. Así que ahora estoy en de oro, estoy en oro, estoy cuando con los oro. No, 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 no. Yo le hago dientes de Nassho, Nassho no sirve porque yo no soy AP. Eso no sirve. Nassho no es bueno. Si es bueno, entonces yo me voy a poner Nassho.